Si están esperando el día que me mueran pa' llevarme a flores Volverse en la baña y ahora por mi ausencia con tristes canciones Si están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decerme cuanto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos, no el mero día de mi tierra Ahorita es cuando quiero verlos, me han muerto pa' que chingados Así que tráiganme un pinche doce ahorita mismo